Muy buenos días a todos, con el permiso de la Presidencia y quienes integran la Mesa Directiva. Queremos que Mario vuelva a casa. Los quintanarruenses queremos que Mario vuelva a casa porque es nuestro paisano. Es miembro de una respetable familia, fundadora de nuestro Estado y que por su origen campesino y vocación, labró esta tierra y luchó y perseveró para ampliar sus horizontes. Queremos que Mario vuelva a casa por haber sido uno de los mejores gobernadores que ha tenido Quintana Roo. Él, el desarrollista, el estadista, el visionario de sus potencialidades y capacidades. El que asumió los grandes desafíos y formidables retos de impulsar el desarrollo del sur de Quintana Roo sin dejar de mirar a la octava estrella de este hermoso Estado que por su nombre lleva solidaridad. Queremos que Mario vuelva a casa porque como hombre del pueblo es y siempre ha sido el de trato humilde. Hizo gente a la gente, atendió de mano las peticiones cuando cualquiera se le acercaba a pedir una medicina, un empleo, una beca para sus hijos, un apoyo económico o simplemente un abrazo o un consejo del gobernador. Queremos que Mario vuelva a casa porque como gobernador asumió las causas más sentidas de la clase trabajadora, impulsando programas que mejoraron de manera significativa las condiciones laborales y dando mayores oportunidades y dando mayores oportunidades al desarrollo humano de las familias trabajadoras de Quintana Roo. Queremos que Mario vuelva a casa porque se preocupó por la gente y por la sociedad de Quintana Roo. Porque su sentimiento con firmeza fue irrevocable en su trabajo honesto y honrado, como único medio digno y legítimo para que cada uno de los quintanarruenses alcancemos mejor calidad de vida. Se forjó en la cultura del esfuerzo y del trabajo. Queremos que Mario vuelva a casa porque no solo se identificó con la causa obrera, sino sobre todo con la aspiración de un Quintana Roo que fundamentalmente basó su desarrollo económico y social en el trabajo comunicado, esforzado y comprometido de sus habitantes. Queremos que Mario vuelva a casa porque se forjó en la cultura del esfuerzo y empujó a Quintana Roo a nuevos tiempos. Queremos que Mario vuelva a casa porque se identificó con las causas indigenistas, porque no solo enfocó su gobierno al sur, sino visionó a un estado más allá de sus fronteras. Queremos que Mario vuelva a casa porque la historia nos enseña que se debe defender la identidad, la dignidad e integridad de los auténticos líderes. Porque en el andar de sus ideales y en la persecución de sus convicciones empujó intereses, desplazó privilegios, exigió inequidades, cuestionó instituciones preestablecidas irrumpiendo el paso a inercias y a intereses que hoy lo acusan de manera incorrecta, que lo persiguieron de manera incorrecta. Queremos que Mario vuelva a casa porque su lucha es la de todos los quintanarruenses y los mexicanos, porque su lucha es una lucha de justicia y es una lucha de derechos humanos. Cierro esta intervención, honorable asamblea, dándole gracias a los coordinadores que me han pedido dar este mensaje. Muchísimas gracias al Partido del Trabajo, muchísimas gracias al Partido Verde Ecologista, Muchísimas gracias al Partido Revolucionario Institucional, al Partido de Regeneración Nacional y en general a todos los que integramos esta decimosexta legislatura. Diría el ingeniero Mario Villanueva, échenme la mano, paisanos. Muchas gracias.